La Cora Reciuse Tu Madre Cora, Concha Tu Madre! La Cora Reciuse Tu Madre! Hola, zapallo! Re Concha Tu Madre, soy La Cora Reciuse Tu Madre! ¿Te gusta revivir a Satanás, Concha Tu Madre? Porque Concha Tu Madre le gusta esa weá Porque Concha Tu Madre le gusta esa weá CONCHE TU MADRE!!! Dios es la Madre, para que regrese a la tierra De la Madre y la Fulia, para que haces caer en la mente Cuando se utiliza, se va a bajar CHI-CHEKUMARE Mirapas, su revienta, paraliza el tiempo Tira a Sama Marate y la PCHE-CHEKUMARE Y explota, llama, en fuego Todo este planeta, cuidado Concha Tu Madre! Y hora de matar a todos los políticos corruptos Los matadores de los huentes, naios, voladores De toda la Wyn, de los títulos con CHI-CHEKUMARE Para que sufren en Chile con CHI-CHEKUMARE Todos serán salvadores entre huevos del país Por el DÍOS, pobre cuñedo Descendieron la weá sin cualquier dulce ¡Dááááá! Moló Chile está al poder, conCHEKUMARE Y el Loco también Saludos a todos mis matrimonios del mundo Porque la pobre figura de su guarda de su pueblo Se siente como criólogos